¿Qué opinión le merece esta polémica que se creó en torno al subsecretario de Salud y sus vocaciones? Bueno, yo creo que él tiene que dar sus propias explicaciones y cada quien es responsable de decir, de hacer, y yo creo que él tiene que dar su explicación. En nuestro caso, creemos que, o en mi caso en particular, en el caso de Oliva, en el caso de Claro, porque es todo el equipo realmente, pues estando la situación de la ciudad como está, pues no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso, es decir, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad. Pero yo le tengo todo el respeto al doctor Hugo López-Gatell, la verdad, y pues él tiene que informar a la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.